y los que faltan chicos bueno pues vamos a darle vamos a platicarles hoy de Hiperdata Protecto por favor pónganme ahí en el chat si me escuchan si me escuchan pónganme que si o pónganme si te escucho por favor para que yo los vaya este por ahí viendo para qué sirve muy bien muy bien Arfa muchas gracias quien más me escucha si no me escucha nadie vamos a tener que volver a empezar muy bien Enrique Larios muchas gracias Félix de Anda buen día Félix muy bien muy bien muy bien vamos a empezar por acá eh que es el Hiperdata Protector bueno Hiperdata Protector que nos va a ayudar a hacer magia mucha magia y sobre gratis bueno pues muy a menudo sabemos que todos los usuarios enfrentamos a esta frustración de haber perdido la información de manera parcial o completa estos daños pueden estos daños se deben a muchas cosas errores involuntarios errores voluntarios fallas de hardware o de software que ha dado por ahí esta semana vi por un un video en donde una chica borró por ahí a propósito una base de datos en su empresa ¿No? Entonces Luis a propósito es un entonces viene esta parte de los errores involuntarios los que manejan bases de datos saben que lo más importante en una base de datos o en una sentencia SQL es el web si no pones web te vas a llevar toda la toda la información la puedes echar a la basura entonces esta 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 situación bueno pues es un gran malestar también para las organizaciones pero no 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 es necesario no implica que aquí se acabe todo ¿No? Que sea el fin del mundo si hay consecuencias pero también hay consecuencias en la credibilidad de los sistemas de información en las últimas dos o menos tres semanas han visto el caso Coppel no no nos han dicho si Coppel fue hackeado si no fue hackeado pero lo que sí sabemos es porque tienen fallas en sus bancos y mucha mucha parte de esto lo que han hecho los clientes es retirar retirar el dinero de su banco y se van a otro pues a otro banco ¿No? Entonces esa pérdida de credibilidad por estas fallas pues también impactan en en el entonces este costo pues tiene un valor cualitativo cualitativo y obviamente este costo costo social en el cual las redes sociales pues no se acaban casi como un mes atacaban a a otro banco pero bueno eso era un costo social o más bien era un costo político entonces tenemos que saber qué tenemos que hacer o qué herramientas vamos a usar para cuando eso pase hoy tenemos que ver los panoramas que no nos pase tratar a lo máximo a que no nos pase y en caso que nos llegue a pasar qué voy a hacer o si sabían que hay instituciones por ejemplo una vez a cada bimestre o cada cierto tiempo unas tres veces al año como mínimo hacen simulacros simulacros de que se les va la luz qué vamos a hacer si se va la luz por ejemplo yo yo traje en un para un banco y una vez al mes se hacían simulacros de diferentes este sucursales y se veían simulacros de todo se les va la luz se les va la red o sea y en vivo eh nada más le avisaban al gerente oye va a haber simulacros chinos con que bueno pues sigan sus actividades él no tenía que decirle nada a los buscajeros ni a nadie de los ejecutivos lo único que se hacía hacer un simulacro en cuella de de la red apagábamos módem o el router pues pum apagábamos uno afortunadamente siempre hay dos o más de routers y si empezaba a hacer esa simulación o se iba la luz en cuánto tiempo entraba la planta toda esa parte se iba documentando se iban tomando esos tiempos y se tenía que hacer un plan de mejora por sucursal y también pues este por institución entonces estos tiempos de inactividad provoca también pues si nos digamos o nuestra página o nuestro sistema se dedica al área de las finanzas bueno estamos ahí perdiendo entonces no solamente es una pérdida de datos sino que también tiene su propio impacto financiero entonces al adoptar esas soluciones o genera hiper data protector los usuarios solamente vamos a necesitar una NAS QNAP con procesador Intel o AMD y con 4 gigas de RAM estas características son de los o de la gama desde las ojos de la que es desde la gama baja hasta la enterprise ahí tenemos de gama baja con procesadores Intel o este Pentium N65 o N95 no recuerdo que era entonces mientras sea Intel AMD y tenga 4 gigas de RAM con eso podemos usar mi pérdida de protecto si tienes otro tipo de procesador entonces no no lo vamos a poder instalar puede admitir o más bien admite mil veinticuatro versiones de cada máquina virtual guau de estas días en cuales puedes ir respaldando tus máquinas virtuales y cada uno de ellos pues va a ser diferente al del día anterior casi dos años no más de dos años verdad entonces tenemos todo este tipo de respaldos podemos ponerle menos respaldos obviamente no son mil veinticuatro obligatorios pero podemos hacer que funcione con diez copias de seguridad más o menos diez versiones de cada máquina virtual aquí nos vamos a referir a que hdp significa hiper data protector no es punto muy grande no cae muy bien por aquí en los cuadritos él tiene tres tres vertientes virtuales servidores físicos y computadoras el día de hoy vamos a ver lo que son las máquinas virtuales en las siguientes sesiones vamos a ver cómo respaldar un servidor físico y al mismo tiempo este una computadora ya sea pc o laptop compatibles en el tema de las máquinas virtuales bueno del lado de bingware vizphere tenemos bingware vizphere desde la versión 6.5 6.7 7 y la 8 y también las versiones gratuitas de bingware 6 del lado de windows windows server dos mil dieciséis dos mil diecinueve y la dos mil veintidós si tienes versiones de windows server es dos mil doce ya no va a ser compatible no se va a poder respaldar con esta con esta herramienta ok y si tienes bueno una un server dos mil tres pues todavía pues muchísimo menos entonces estas son nuestras los que otras plataformas compatibles y que vamos a hacer de verdad es algo muy muy fácil este del lado de la nas que vamos a hacer vamos a instalar hiper data protector desde el app center vamos a agregar el inventario de hiper data protector al servidor de bingware o de sex este perdón de bingware o de hyperbin creamos una carpeta hacia dónde van a llegar los respaldos y creamos ese trabajo de seguridad ok entonces para hacer esto como al revés vamos a ver primero ya tengo preparadas este minas es un equipo de gama intermedia de gama alta es un por de seis bahías es un TSH 686 trae un forzador Xeon y trae ocho gigas de RAM tiene instalado el ping web de QtS Hero en su última versión muy bien aquí desde el app center si lo que lo abrí pero nos aparece hiper data protector lo vamos a instalar se instala y vean vamos aquí ya tengo unos ejemplos pero vamos a hacerlo y como esas películas que te enseñan el final y después este que a los cinco minutos de la película ya viste el final y luego todas las demás películas en toda una retrospectiva vamos a algo así lo primero que tenemos es aquí ya nos da información dice que tengo aquí con con Hypervi tengo un equipo de Windows su servidor y tengo dos máquinas virtuales una es de Ubuntu de tres Ubuntu veinte no se las puse ahí realmente no hace mucho son de pruebas tengo un repositorio es decir es la carpeta hacia dónde van a caer las los respaldos tenemos aquí las copias de seguridad y nos dice que este bueno yo les puse este nombre MB máquina virtual del servidor doce de y es una máquina de Ubuntu ve y la de Ubuntu ya nos da eh información un poquito más gráfica de dice de este Hypervi que está en esta IP en la dos punto dieciséis lo estamos mandando a estandar a la eh eh respaldos ok cuando nosotros queremos respal eh hacer una restauración de una máquina virtual bueno vamos a tener que crear este trabajo buscamos el origen aquí le podemos poner cualquier nombre y la eh pues como sé el origen déjenme hacer un poquito más chiquito siento de zoom aquí está el origen seleccionamos el origen y nos va a decir oye cuál máquina virtual vas a a regresar vamos a a regresar aquí tengo dos puedes tener veinte puedes tener treinta sin problema yo quiero agarrar esta de el Ubuntu que es la más pequeñita siguiente y aquí vean aquí nos da las versiones que existen de esta máquina virtual estos respaldos que he estado haciendo por ejemplo aquí abajo nos dice que es empezó el día veintiuno del veintiuno de mayo a las cinco cinco cincuenta y uno con veinticuatro segundos trae una palomita que es decir que la hizo bien hizo otra el veintidós al otro día a las once de la noche y el veintitrés a las once quedó bien y todas estas son del día veintitrés es decir cada hora haciendo haciendo respaldos como ven aquí desde las doce de la noche una de la mañana dos tres cuatro cinco hasta las once de la mañana hasta hace veinte minutos cuando empezábamos el webinar y estamos viendo para el video este empezó a ser el último respaldo yo aquí puedo seleccionar o qué qué máquina virtual puedo tener bueno me van a preguntar oye y eso ocupa espacio si si ocupa espacio si ahorita vean de hecho vamos por acá la carpeta si hay más respaldos aquí ya está hiper data protector hdp los respaldos y aquí adentro hay varias bueno hay una carpeta con muchas carpetas y aquí están este están están los respaldos no todo esto si nos va a ocupar cierto esta edad es esta nos va a pedir unos cuantos setenta y dos kilobytes ok vamos a ver otra dos punto nueve megas por qué hace esto o por qué lo manda así o por qué lo está grabando decir de esta manera vamos a recordar en otras en otras secciones platicamos de los respaldos incrementales sintéticos un respaldo incremental es aquel que en la primera vez hace un respaldo completo de tu máquina se pese 500 200 gigas te va a pasar 200 gigas el incremental es ese pedacito que se modificó y lo va a pasar y lo va a respaldar luego el siguiente a lo mejor se guardas un archivo de un giga ah bueno entonces te va a pasar solamente ese archivo de un giga en el tercer respaldo subiste un archivo una imagen nada más y pues a dos megas ah bueno en el segundo respaldo y un mega o dos megas este en el tercer respaldo y ese es el incremental solamente nos va a atraer todo aquello que vaya siendo modificado ya cuando hace el regreso el este la restauración bueno toma el primero y se va a hacer que se va de atrás para adelante o toma el primero el el último respaldo el penúltimo el antepenúltimo ya se lo va llevando junto a todos estos respaldos eh en full el completo más los estos chiquitos y nos regresa el respaldo entonces este es un tipo de cómo está trabajando e imagínense no por qué voy a tener este tipo de espaldos vamos a poner que todos los días yo hago un respaldo a las doce de la noche diario 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 de mis de mis máquinas virtuales muy bien a las doce de la noche que sea su respaldo pero qué creen que los hackers los malos tienen ahí metidos en mi red ya tienen dos semanas ya saben que todos los días a las doce de la noche corre el respaldo entonces ellos tienen antes de las dos para encriptar para que estén ahí que llega ransomware a ese servidor si entran a las diez de la noche y encriptan entonces mi siguiente respaldo va a ir va a ir ya encriptado y supongamos este ya en mi respaldo de las doce ya cuando yo lo haga va a ir encriptado entonces estas versiones ya cuando revisas en la mañana que es oye todo está encriptado bueno pues sabes que vamos a ir revisando cuáles respaldos no lo están a lo mejor el día el día el de anoche no del día veintidós a las once de la noche lo vas revisando y oye efectivamente este no está encriptado entonces estos doce a lo mejor si lo están pero el de anoche no selecciono nuestra máquina virtual aquí nos dice que es la máquina de las once de la noche del día veintidós de mayo de dos mil veinticuatro le doy siguiente y nos va a preguntar bueno a dónde lo vamos a dejar en editar destino nos dice que está en la reubicación original o en una ubicación nueva si es una ubicación nueva tenemos que dar de alta en nuestro repositorio tenemos que dar de alta ese otro servidor esto nos va a servir cuando nuestro servidor físico llegue a dañarse no enciende no sabemos por qué no enciende pero yo necesito que funcione ahorita siendo no encienda pasa segundo término no sé si son las fuentes no sé si no pagaron no sé eso ahorita no me importa no me interesa yo tengo que hacer que enciendan estos esos esos máquinas virtuales sí o sí entonces tengo por ahí otro servidor que a lo mejor tendrá unas características o a lo mejor es más pequeñito pero que un windows y tiene su hyper v y yo le digo muy bien con la una ubicación nueva aquí nos aparecería un segundo servidor y lo mandamos para allá hace el deploy y listo ya queda funcionando ok entonces esta es la manera en que está trabajando y que tiene versiones nuestros archivos perdón nuestras máquinas virtuales que yo tengo dos que están en un son unos linux virtualizados de interior de un hyper v de microsoft pero bueno este esto es cómo va a funcionar y aquí nos va a aparecerían todas las máquinas virtuales y también nos aparecen unos este estado de los trabajos nos dice que sigue eh están bien están haciendo respaldos y también aquí abajo nos aparecen eh los los registros de eventos y nos va aquí presentando aquí por el día veintitrés de hoy a las tres de la mañana dice que no se puede hacer un backup eh en la mañana estaban eh hubo días con bueno a madrugada haber ido problemas que llovió aquí en el ciudad de méxico entonces tal vez se fue la luz no sé pero bueno ya cuando regresó ya ya llegó la atención y también tenemos estadísticas los informes de cada de cada de cada de esta de ubuntu dice que fue correcto desde esta IP hacia nuestra NAS inició a las once y acabó a las once con treinta segundos porque acabó tan rápido duro treinta segundos porque no he cambiado nada no le he agregado archivos no le he puesto nada así entonces va a revisa y hace la comparación de lo que ya tiene contra lo que está contra la máquina virtual le dice oye hiciste algo no no me han agregado archivos no he modificado nada ah no te preocupes son treinta segundos lo que dura porque hace ahí un registro ok los respaldes pueden poner inmutables los puedes mandar a una carpeta inmutable eso sí y ya con eso podrían quedar inmutables hiperdato protector no te lo hace como tal pero la NAS sí o sea hiperdato protector te va a responder así una carpeta y si esa carpeta es inmutable ya le si no es inmutable pues no no lo ¿Cómo llegamos aquí? ah comentario queda atrás para para del elimina un trabajo elimina el otro trabajo y lo sé que son como las películas porque vamos a ir atrás ya vimos qué es lo que hace eliminar este hiperdata el servidor aquí no es que se van a eliminar todos los datos es decir todos los respaldas que yo ya hice en la NAS cuando instalamos por primera vez el hiperdata protector ahorita vamos a borrar cosas ahí nos aparece a esta este icono este botoncito le vamos a dar clic por acá y lo que les es que hay que instalar hiperdata protector ya está agregar alimentario y crear la carpeta eh Raúl la NAS me permite hacer mi carpeta inmutable así es Raúl siempre y cuando el firmware que tenga sea de QTS QTS normal no no lo hace entonces no podrías hacerla inmutable debe ser sí o sí una NAS QNAP con QTS Gira ok vamos a crear esta carpeta vamos a agregar alimentario el hipervisor primero vámonos para acá bueno nos vamos aquí al inventario añadir un inventario de Hyper-V 122.168.216 este es el 2.16 yo tengo aquí un este este es mi servidor ¿cuál es con Hyper-V? ¿sí? son las máquinas que este que voy a a buscar en la vale no tengo un servidores de prueba la verdad no le he puesto IP fija entonces seguimos con la IP 2.16 ok estas máquinas virtuales son las que vamos a respaldar aquí está el simplemente 118.216 no es cierto perdón te digo server 2 a esta cosa nos va a pedir el usuario y contraseña de del servidor físico del Windows ok vamos a añadir a ver si no me equivoqué este va a hacer este va a hacer es el bingware y Hyper-V vamos a Hyper-V y aquí aparece el servidor nos dice que está conectado que la IP que tiene las máquinas virtuales si esta IP llegase a cambiar con los servidores pero si si se la llegan a cambiar entonces aquí va a aparecer como desconectado y hay que volver a hacer la conexión por aquí sobre el nombre nos van las dos IPs perdón las dos máquinas virtuales la conexión pues si les cambiamos la IP nos vamos a editar la conexión y aquí ya este pondríamos la transmitador tal vez va a ser alguna otra contraseña alguna otra contraseña no lo sé podemos hacerlo para que haga la conexión o poner el botecito de basura eliminamos del inventario nuestra nuestro servidor voy a crear una nueva a ver esas de respaldos estaba borrando información ya terminado todos los respaldos cuando haces esa eliminación elimina las tareas elimina también los respaldos entonces esto no lo vamos a usar vamos a ponerle web 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 ok ok está todo esto el administrador siguiente final yo ya acabo de crear yo ya acabo de crear lo voy a en el paso número tres creamos la carpeta hacia donde van a llegar los respaldos esto es de lo terminator web 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 repositorio ya en el repositorio vamos a crear este repositorio este va se va a llevar este web 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 seleccionamos la carpeta de está en la NAS voy a seleccionar esta web 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 y lo añadimos entonces yo ya tengo aquí la conexión hacia la NAS y ya tengo hacia donde van a a caer las este lo ¿a qué falta? bueno pues tengo que crear el trabajo ya di de alta mi servidor ya di de alta la carpeta ahora vamos a crear el trabajo este vamos a llamarle el nombre del trabajo este si un bug un bug el Ubuntu es una máquina que no pesa que no pesa mucho y de verdad no te pide mucho hay muchos como con 500 de RAM funciona tienes 12 menos entonces vamos a buscar el origen hyperb hyperb hay ahora ¿qué máquina vamos a usar? ¿puedo llevarme en un solo trabajo todas las máquinas? ¿qué diferencia hay entre llevarme todas mis máquinas virtuales en un solo job o llevármelas en diferentes? si tú te lo puedes llevar en un solo trabajo está bien solo que tu ancho de banda se va a saturar y no vas a poder manejarlo no es como tan flexible el manejo tú los piensas a responder todas a las 12 de la noche o a la hora que quieras y ahora el ancho de banda va a saturarse ¿qué diferencia hay si lo hace uno por uno? que podemos programarla a diferentes horas uno que empieza a las 12 y la otra que empieza a la 1 la 1 de la mañana por ejemplo cada hora o una vez a la semana nosotros lo programamos entonces yo voy a ponerle que sea de Ubuntu solamente vamos a seleccionar el destino ¿hacia dónde lo voy a mandar? bueno solamente hay una una peta seleccionamos ¿qué sigue? sigue el programa ahorita no hay por el cual no hay programas quiere decir que tendríamos que hacer nuestro 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 back programarlo le puedo decir que lo haga una vez a una cierta hora periódicamente o todos los días quiero que inicies a las 11 a las cero horas todos los días a las cero todos semanalmente los lunes los viernes aquí con el tema de mensualmente hay que tener cuidado puedes tomar cualquier día pero si tú agarras quiero que sea el día 31 los meses que sean de 30 no van a ser respaldas ni febrero pues o 29 entonces traten de hacerlo a lo mejor este todos los meses tienen 28 días entonces traten de hacerlo ese día 28 para que lo haga pues todos los meses también puedes hacerlo a lo mejor los días este 15 y 28 el día que lo necesites podemos hacer pero bueno yo lo voy a hacer diario y que empiece bueno yo quiero que empiece a las 10 de la noche a las 22 horas ya está mi programación vienen las reglas habilitar cifrado al transferir y habilitar la compresión al transferir que que hacen estas cifradas cuando pasa la información de un lado a otro va a ir cifrada y esto sobre todo cuando va de aquí hacia hacia otra pero bueno lo mejor es que vaya cifrado para que si hay hay algo ahí en medio entre quien llega a trabajar esa información no la no la voy a elegir y esta de compresión al cifrar pues va a hacer que tu experiencia sea más rápida va a comprimir va a mandar y a través del cable bueno va a ser mucho más rápido si tienes cables a 10 gigas bueno pues pasará rápidamente rápidamente ¿sí? entonces eh una de copia de seguridad temporal ¿sí? eh y creamos el trabajo ahorita todavía no lo corro ¿qué es? voy a dar de alto otro para que veamos una opción que tiene el primer trabajo no la tiene a partir del segundo sí este va a ser el backup de Ubuntu mi origen de antes HyperVin de Server 12 este va a ser el de Ubuntu ahora sí llenamos el destino aquí está ay este no me lo no me lo se puede activar no sé por qué pero esta parte aquí abajo dice ejecutar trabajo después del trabajo asociado ¿qué es lo que hace? que después de que termina una una copia empieza esto por ejemplo el de Ubuntu empezara a las 10 de la noche y este el siguiente yo le voy a decir hazlo después de que termine el de Ubuntu entonces esto a las 22 a las 23 horas editar esto si le podemos poner a las 22 horas hay que regresar esa parte a lo mejor es un tema de versión del pingüe o de el hiperdata pero esto es ejecutar trabajos después el trabajo asociado lo que hacía o lo que supone que hace es que en cuanto termina el trabajo anterior empieza esto si lo termina a las 11 de la noche perfecto si lo terminó a las 10 con 5 a las 10 con 5 inicia a las 10 con 20 con 30 segundos y uno inicia este segundo van encadenados y eso va a evitar que tu ancho de banda se sature pero bueno si lo hacemos en la noche no va a haber problema bueno yo lo puse aquí a las 11 de la noche también no lo voy a habilitar esto es más vamos a quitarle esto también y creamos el trabajo ok aquí ya están los dos y vamos a tener que esperar este los espero aquí a las 10 de la noche como inicio y luego a las 11 ahorita los vamos a iniciar porque no le activé esas dos opciones porque aquí en los trabajos yo puedo modificarlos aquí en los tres puntitos puedo editar las ah aquí es el de el de editar reglas y aquí el siguiente ya puedo empezar a mandar información de hecho aquí en la página en la carpetita que se llama webyback ya está hiper data protector ya están las carpetas listas para empezar a recibir no hay nada ya vamos a recibir podemos iniciar la copia de seguridad esa del ubuntu al ver ese trabajo sí que inicia de una vez ok aquí nos aparece un calendario y en este calendario nos aparecen unos puntitos verdes si se han generado bien los trabajos amarillos si hay algún trabajo que no se hizo bien y en rojo si algo algo está mal y también nos aparecen las actividades estas actividades nos van a decir qué trabajos están corriendo en este momento ahorita está la de y aquí vemos cómo empezó a girar una vez haz la copia de seguridad se caiga la red no aquí nos aparecen este es que terminen bueno pues empezaron aquí a caer cosas hace unos segundos no estaba aquí ya va a empezar a la amenaza de Ubuntu ya empezó a hacer algo sí aquí ya apresa 750 megas todavía no todavía no pasa toda la aquí aquí nos va dando un porcentaje lleva Ubuntu 10% y Ubuntu bueno también nos lleva el 10% será como muy fácil que es solamente en nuestro famoso recetario que tenemos vamos a hacer este backup de nuestra aquí algo interesantísimo es que dentro del route map o de la hoja de ruta del hiperrato protector está hemos pedido de hecho parte también de latinoamérica hemos pedido que se amplíe no solamente inicie desde desde Windows Server 2016 porque bueno muchos de nosotros todavía ni siquiera lo tenemos porque es como es como nuevo de los casi nuevos no hemos migrado todo a un servidor más a un más nuevo entonces todavía tenemos por ahí nos vamos a encontrar Windows Server 2012 estamos tratando de que también incluyan Windows Server 2012 para hacer estos backup esperemos que si nos nos hagan caso no nos prometemos nada pero bueno esperemos 2012 todavía todavía está vigente ya 2008 nos daríamos muy bien servidos pero bueno ya con 2012 esperemos que nos lleguen las siguientes sesiones las vamos a invitar también porque vamos a ver esta parte de los servidores físicos porque este servidor como tal yo solamente estoy respaldando estas dos máquinas virtuales que están dentro de Hyperbit si yo ya tengo mi respaldo y se llega a dañar el servidor físico qué tengo que hacer daño el sistema operativo qué tengo que hacer bueno ahorita yo ya tengo mis si fuera en este momento tendría que instalar el Windows Server dar el rol y hacer todas las configuraciones estamos hablando de un trabajo de más o menos hora y media dos horas y una vez que ya esté hecho esto hay que venirnos para acá y como yo ya tenía respaldos regresar es un backup entonces si yo hubiera tenido este aprender cómo respaldar todo el servidor físico incluyendo lo que es el sistema operativo en el Windows Server 219 tenemos de este lado 2019 este ya con todo se va a llevar máquinas operativo y máquinas virtuales lo que hago es que respaldo mis servidores físicos una vez al mes todos los meses lo hago una vez al mes pero mis máquinas virtuales hay unas que son semanales hay otras máquinas virtuales que son diarias y hay otra máquina virtual que es cada hora sí cada hora entonces este en caso de alguna falla yo puedo tomar ese respaldo mensual hacer el deploy hacia un servidor físico y luego reempezar a regresar las máquinas virtuales las que son cada mes son las que no tienen muchos cambios la que es diario es como la más prioritaria y las que son semanales también tampoco son como funcionarios pero puedo darme el lujo de perder una semana de trabajo porque no cambian no cambian mucho no se dan muchas extensiones a la semana entonces podemos hacer esa combinación y también bueno vamos a verlo como vamos a respaldar equipo de cómputo Windows y como ven ahorita está siendo más o menos rápido ya vemos el 40 es el 50% porque va a ser Ubuntu no esto del Ubuntu sí está activa la parte de la de la compresión de la información entonces va comprimida y nos las va a mandar para Ubuntu 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 es esta dice que ya pesa 4.6 gigas ok y vean el formato que tiene es un VHDX veamos lo grandote el primer espalda es un VHDX estos los dedican están muy metidos en la virtualización este hacia un hacia como se va hacia otros otros supervisores ok como ven amigos está facilísimo ¿no? aquí nos espera que termine y nos a ver vamos a empezar con las preguntas eh para ayudarte por ahí tenemos algunas algunas preguntas a través del chat por favor día de Ubuntu ya acabó miren si me voy a restaurar yo puedo ya ya termino hay una sola versión ahorita las 11 44 con 59 segundos es la última o la única versión que tenemos pesó 4.29 gigas más los demás pues no muchas propiedades 4.29 gigas es lo que pesó nuestro respaldo de Ubuntu ok así que esperar que termine el otro no tenemos dudas preguntas perfecto muy bien eh Stalfis muchas gracias pues miren si es muy sencillo se ve muy facilito de hacerlo si se atoran en algo pueden ver la repetición del webinar en nuestra página de YouTube les pongo aquí el enlace y pues bueno muchas gracias en general por asistir el día de hoy a nuestro webinar los esperamos en la próxima y cualquier cosa ya saben que podemos estar apoyando en cuestiones de soporte de almacenamiento tenemos o manejamos diferentes marcas entre ellas QNAP Synology Equipos Western Digital Buffalo del HP entre otras entonces pues bueno nos esperamos en la que sigue y síganos también en nuestra página de YouTube en el Face para que se puedan enterar de todos lo que tenemos y los próximos eventos no se los pueden perder muchas gracias que tengan excelente día gracias Eric gracias a todos ustedes gracias a Luis gracias por su tiempo amigos excelente día hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos